El objetivo de este fin de semana es promocionar el turismo de escalada en Alcañiz, especialmente en el camping. Hemos hecho una serie de actividades para dar a conocer lo que es la escalada en Alcañiz, para dar a conocer el camping, que la verdad que es un muy buen sitio para que los escaladores vengan aquí a pernoctar. Está prácticamente lleno el camping y hay actividad, hay concursos y fiesta. En esta primera reunión ha venido gente incluso de Francia, hay unos finlandeses en la zona y de toda España. Igual que tenemos la vía verde de Valdezafán o Motorland o La Estanca, pues es otro hueco, y además que nos ayuda a desestacionalizar, porque esta práctica deportiva se hace solo en invierno. La escalada al uso normal es lo que la gente conoce, pues la gente escala con cuerdas, va con anclajes fijos en la pared, y aquí no llevamos ni cuerdas ni anclajes fijos, simplemente llevamos una colchoneta, lo que son las zapatillas de escalar y un poco de magnesio. Y ponemos la colchoneta abajo, escalamos, son bloques de 2 metros, 8 metros de altura, y escalamos y salimos por arriba. Ha sido un día espectacular, hemos tenido un tiempo estupendo, hemos juntado a más de 100 personas escalando ahí en San Miguel, y ahora pues tenemos aquí una pequeña fiesta, pues haciendo dominadas, y luego echar una sorpresa con sus amigos.